Todos sabemos que pese a las declaraciones absurdas de los funcionarios del sector eléctrico de que todo está bien, la verdad es que la gente está cogiendo pela con los apagones. Apagones largos e intermitentes y un incremento vertiginoso, yo diría que geométrico, de la tarifa eléctrica. Pero, el que ha causado resquemor, que la gente entiende que ha pretendido burlarse de la gente, es el administrador de Norte, Andrés Cueto. Presidente municipal del PRM en Santiago. Ok, vamos a ver, a recordar la declaración cantinfresca que él dio cuando se le hizo la pregunta de si había o no apagones. En lo que los muchachos se ponen en cue, que ya debería estar en cue. Es el mismo que habló en algún momento de que era una culebra que tenía el problema. Sí, primero digo, no, él siempre tiene una palabra, una respuesta que tú recuerdas, o a Tres Patines, o a Cantinfla, o al Chavo del Ocho, o a cualquiera de los comediantes creativos de la República Dominicana. El tema es que él trata de manera burlesca las preguntas que le hacen los comunicadores con respecto a los apagones. En aquella ocasión dijo que fue una culebra. Anteriormente a los de la culebra había dicho que no, que no había apagones, que era en la época del PLD que había apagones. Y ahora volvió a repetirlo, pero vamos a ver, que sea el que lo diga, a través de la pantalla. ¿Por qué el motivo de tantos apagones en el país, Andrés? Sí, en la región norte, más o menos, y en la vega. No hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega, y repotenciando las subestaciones de la vega, cambiándole la celda, para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. En la República Dominicana los apagones no tenían los PLDistas. Entonces ahora no hay apagones, no se va la luz. No. Muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias a usted. Ahí está. Esa es una burla. Esa es una falta de respeto. Eso es actuar como un cantinfla cualquiera. O un tres patines cualquiera. Tan sencillo como eso. El Chavo del Ocho. Cuéntame un tema. No te sorprenda porque es que hay dos relatos. Yo vengo insistiendo en eso. Hay un relato oficial. Y hay un relato de la realidad que vive, de la cotidianeidad que vive el pueblo dominicano. Que es el mismo relato que se expresa en la popularidad que dice tener el gobierno. Ellos se lo creen. Porque ellos viven en un mundo diferente. Esa gente tiene resuelto todo. Yo creo que ellos se lo creen. Y el poder tiene ese problema que saca una personalidad distinta de la gente. Porque ellos tienen todo resuelto. Todo, todo. Y tú fíjate lo que está pasando aquí. Una cosa es la modernidad y la participación en las redes. Y tú notas la cantidad de los famosos influencers que son más famosos. Esa gente está ganando miles de millones de pesos. 300 mil y tanto por ser una figura. Mira, Leo. ¿Qué pasa? Que, reitero, a esta payasada nadie le hace caso. Pero... Una ofensa nacional. Es una ofensa, una burla. Que la gente, cogiendo estos jodidos apagones, con este calorazo, y que te tripliquen el precio de la tarifa, que te venga a despacharse con una respuesta de esa manera. Pero, ¿qué pasa? Hay otros, el propio presidente de la República y otros funcionarios del sistema eléctrico, bueno, que te crean un sofisma. Y te dicen que se está trabajando y que la cosa va mejorando y que la culpa... El propio presidente dijo que la culpa es del PLD porque no hizo unas inversiones en distribución y en el sistema de transmisión y que hay que invertir unos 2.000 millones de dólares. El problema es que el PRM tiene tres años. Y eso fue lo que debió de hacer. Además de licitar nuevas plantas para que el incremento de la demanda, la oferta, el incremento de la oferta pudiese absorber el incremento de la demanda. Y que además se hicieran las inversiones en cables, en contadores y en cualquier material, inventario que se necesite para mantener el servicio estable. ¿Por qué tú crees que uno de los técnicos importantes y hombres de experiencia que la desarrolló en el Banco de Reservas, Manuel Lara, renunció hace unos tres meses y no se ha destacado eso? Bueno, yo recuerdo que en los primeros días de ingreso, él fue a San Pedro, hizo el reconocimiento de que no había inversión, de que el gobierno no ha invertido nada en materia de las redes y en el sector eléctrico. Y sin inversión, bueno, se necesitan 2.000 millones, pero que resulta que aquí el gobierno no ha invertido nada. Porque es tan sencillo, es tan sencillo como que el sistema no es estático. La economía crece y eso aumenta la demanda de energía. La cantidad de personas, la demografía crece, hay más gente, hay más casas, hay más industrias y se necesita, en consecuencia, mayor, crece la demanda y se necesita mayor oferta. Pero aparte de eso, los equipos se dañan, necesitan mantenimiento y hay que vivirlo reparando y comprando y renovando el inventario. Entonces, si no se hace, evidentemente que el sistema va a colapsar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Para la gente más común, porque estos temas no todo el mundo lo conoce, nada más hay que tener claro que cuando la gente solicita un contrato no aparece el contador, el equipo. Dime tú. Oye, bien, eso es para que la gente, porque, ¿qué pasa? Que son temas especializados y que no siempre por relato se producen. Y aquí tampoco ha querido que se aborde ese tema con seriedad. Pero que para lograr un contrato, la gente tiene, primero no aparece el contador en estos tres años de gobierno. Pero incluso cuando hay una instalación le exigen que la gente compre el cable. El cable que va a instalar la empresa tiene que comprarlo la gente. Si nosotros estamos ante una crisis extraordinaria, entonces si no le asignan que usted pueda tener el cable y le ponen el precio, que a ellos le da la gana. Y la gente está altamente preocupada por esa realidad. Y las manifestaciones de reacción, de fuego, de protestas que han estado haciendo los pueblos son lamentables y se incrementan cada vez más por la crisis misma. Bueno, pues, en el día de ayer, el presidente Danilo Medina le respondió al payaso de Andrés Cueto y a todos los miembros del equipo eléctrico del gobierno que han indicado que la razón de la crisis actual, después que habían desaparecido los apagones, el culpable es el PLD. Es increíble, pero vamos a ver a Danilo Medina. Ustedes no saben el esfuerzo que yo tuve que hacer para poder terminar las dos plantas de Punta Catalina. Porque yo sabía que con ella iba a terminar con los apagones y porque yo sabía que iba a bajar la tarifa de la energía eléctrica. Antes de yo irme, ya el país tenía un año con luz 24 horas en todo el territorio nacional. Ahora escucho que los apagones son responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que, ¿qué apagones del diablo me están hablando? No dejé este país totalmente iluminado. Carlitos, que andaba siempre conmigo en los viajes al exterior, cuando veníamos del aire de noche, el país parecía un arbolito de Navidad. Porque estaba encendido por los guatras o quilos. Aquí no había apagones. Nosotros terminamos con los apagones. Bueno, ahí está. Había una explicación técnica que él daba, que yo quería que se escuchara, pero está bien. Parece que el problema... El problema de Danilo... El detalle es el siguiente, mira. Rápidamente. Se instalaron 2.300 megavatios. Lo que quiere decir que incluso había un poco más un poco más de generación instalada de lo que necesitaba la República Dominicana. Que lo que ameritaba la demanda de energía. Ahora, luego de que pasan 3 años, luego de que la economía crece, luego de que aumenta la demanda, de que aumenta la cantidad de gente, te aumenta la cantidad de vivienda, de que hay más empresas. Por supuesto que si tú no vas concomitantemente según la economía va creciendo y va creciendo el número de habitantes, el número de viviendas, el número de empresas, si tú no vas haciendo la inversión de algún momento en que lo que tú tenías, la reserva instalada de generación, no da. pero aparte de eso, si tú no reparas, si tú no compras el nuevo contador, el nuevo cable y todo el equipo que se necesita para mantener el sistema trabajando para dar el servicio de mantenimiento y demás, evidentemente que va a llegar un momento en que el sistema va a colapsar. Como han colapsado otros sectores que no nos vamos a referir en el día de hoy. Ahora, uno lo que necesita es que yo no voy a decir ya de que el equipo eléctrico porque ya ha demostrado una incapacidad impresionante. Uno espera que el presidente de la República se remene y cambie a esa gente. Especialmente el payaso ese de Andrés Cueto que lo que hace es que irrita a uno cuando sale con ese tipo de declaraciones. Bueno, pero que el presidente ha hecho numerosos cambios por ejemplo en el de este que es la peor. Y resulta que pasa lo mismo que hay que invertir hay que decidir y hay el discurso que parece que tiene certeza de que desde el gobierno había el plan el proyecto de que esta empresa debe deteriorar de tal manera para pasar al sector privado que es el gran compromiso. Al presidente en medio de todo ese discurso de honestidad y lástima que la oposición no haga su trabajo habrá que ver el trato que hace con los dueños de las empresas qué trato ha tenido con César Sánchez un famoso especialista en temas energéticos y él lo deprecia por favorecer a un cuadro importante del grupo privado que es Marrancini en materia de lo que es el manejo de Punta Catalina. Los fallos de Danilo que el gobierno no le ha hecho caso y que los líderes de oposición en su momento y hoy funcionarios decían era de contabilidad en lo que concierne a Punta Catalina los fallos del gobierno fueron los millones de dólares que se permitieron que no fueran gastados ahí pero la planta como tal fue en servicio y el hoy ministro de energía y toda esa gente tiene un discurso que ahora como hay un plan de favorecer al sector privado no lo hacen saber han sido más que deficientes la oposición no ha resaltado que teniendo las empresas del sector privado comprando su carbón y sin que le falle ahí en Punta Catalina cuando estaba 70 dólares la tonelada del carbón una falta de decisión nos llevaron a un compromiso de más de 300 millones de dólares porque tuvo el presidente incluso que intervenir para que el presidente de Colombia nos vendiera nos diligenciara la venta de carbón y hoy se está pagando alrededor de 400 dólares la tonelada ese fallo para el pueblo dominicano y para eso no ha habido respuesta oficial y lo que ha estado pasando en la mayoría de las plantas y al fin entre las negociaciones y acuerdos con empresas de ese sector energético y de los nuevos inversionistas estará el gran drama del discurso que tiene de honestidad el presidente de la república y el poder ejecutivo cada vez que se trate temas como esos contratos y esas asignaciones con el tiempo sabremos del gran desparpajo y el despojo a la nación de esas negociaciones indudablemente